Muy buenas, discapas y discapos y bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones y hoy vamos a preparar una deliciosa limonada casera. Está hecha sin azúcar y es muy refrescante. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Lo primero que haremos será añadir el agua en una jarra. Aquí tengo tres limones, a los que le vamos a sacar el zumo. Para ello partimos por la mitad el limón y con la ayuda de un exprimidor vamos sacándole el zumo. Después lo añadimos a la jarra con el agua. Usaremos un colador para que no caiga ni la pulpa de limón ni las posibles semillas que pudiera tener. A continuación añadimos cuatro cucharadas de miel y mezclamos bien. Aquí tengo un limón bien limpio, que vamos a cortar en rodajas y añadírselas a la limonada. Por último, de manera opcional, añadiremos unos cubitos de hielo para que nuestra limonada esté aún más fresquita. Removemos y la dejamos en la nevera hasta la hora de servir. Y este sería el resultado de una deliciosa limonada casera sin azúcar. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!